Promesa a las estrellas de Gabriela Mistral Ojitos de las estrellas abiertos en un oscuro terciopelo, de lo alto, ¿me veis puro? Ojitos de las estrellas prendidos en el sereno cielo, decid desde arriba, ¿me veis bueno? Ojitos de las estrellas de pestañitas inquietas, ¿por qué sois azules, rojos y violetas? Ojitos de la pupila curiosa y trasnochadora, ¿por qué os borra con sus rosas la aurora? Ojitos salpicaduras de lágrimas o rocío, ¿cuando tembláis allá arriba es de frío? Ojitos de las estrellas fijo en una y otra oscuro, que me habéis de mirar siempre, siempre puro.